El candidato presidencial Pedro Granja se retira de la campaña electoral. Soy Emilia y comenzamos las noticias del Shot de Expreso. Lamentablemente no se puede contra estos intereses mafiosos. Así lo dijo Pedro Granja, aspirante presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, al señalar que no puede ir a lugares públicos tras mensajes directos como atentados por denuncias que ha impactado a élites. Y antes de seguir con más noticias, descubre los convenios internacionales de posgrados UES, que te conectan con prestigiosas universidades de todo el mundo. Estudia una maestría disfrutando de la metodología Blending Learning, que combina lo virtual con la experiencia de estudios presenciales. Vive una experiencia de estudios presenciales como ninguna otra en la universidad líder del país, UES. Continuando con las informaciones, el consulado de Ecuador en Valencia anunció que entregará ayuda a los compatriotas afectados por la dana en esa ciudad española. Ya se han recopilado víveres, ropas y más elementos. Se trata de localizar a los damnificados para la entrega de la misma. Pero los detalles de estas y otras noticias los puedes revisar en Expreso.es.